Abrazame muy fuerte amor, manténme allí a tu lado Yo quiero agradecerte amor, todo lo que me has dado Quiero corresponderte ¡Cristina! ¡Cristina! Hola Cristina Diego ¿Cómo está la mujer más hermosa del mundo? Mi amor Eres lo más hermoso que lo ha corrido a mi vida Más linda A veces siento que sin ti no podría vivir Y cuando estoy contigo Cuando estoy contigo siento Siento que la sangre corre por mis penas Me siento vivo Me siento vivo contigo mi cielo Mira ¿Qué te parece? Pues no estás tan feo Ay mi amor Diego Ya, ya, ya Vamos a acostarte aquí Se va a seguir portando muy bien Tranqui, tranquilita Que Dios me la bendiga oye ¿Qué te parece? Música Falta una semana para el gran final de Abrázame Muy Fuerte Falta una semana para el gran final de Abrázame Muy Fuerte Diego, mi amor, cuántos recuerdos Por fin estoy aquí Por fin voy a estar a tu lado Abrázame Muy Fuerte Diego, voy hacia ti Dios mío Ten piedad de mi alma No, no, no lo hagas No, no lo hagas, papá No te voy a perder de nuevo, no te voy a perder Perdóname, perdóname No me digas nada Solo abrázame muy fuerte Abrázame muy fuerte, amor, manténme hacia tu lado Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado Mija Me han llamado papá Mamá, mamá, mamacita No sabes la alegría que siento de que por fin me hayas perdonado Es que yo no tenía nada que perdonarte, nada Solo tenía que entender que si me hiciste pasar por tu dejada fue para protegerme Y para evitar que te separaran de mí Yo he sido una egoísta Porque solo pensaba en mi pena, sí Sin tomar en cuenta lo que tú has tenido que sufrir en silencio Tengo tanto y he sido tan mal agradecida contigo, perdóname No, mi amor, no Tú no me cedes nada, sí eres la mayor bendición que Dios me ha dado Te amo desde antes de que nacieras Desde el primer momento en que te sentí latir dentro de mí Contaba los meses y los días que faltaban para que nacieras Para poder besarte y arrullarte entre mis brazos No llores, mi amor, no llores Pensemos en todas las cosas buenas que nos esperan de hoy en adelante Nunca, nunca nos vamos a separar, ¿verdad? Nunca más Nunca más, hija Salió la pena cada una de mis lágrimas Por la dicha de poder llamarte hija Hija mía Mamá, mamacita Yo te prometo que con mi cariño y mis cuidados Voy a llenar cada una de tus horas de sufrimiento de su edad A partir de hoy olvidaremos el pasado Y nos vamos a dedicar a ser felices Felices Muy, muy, muy feliz Llorando de felicidad A tu lado yo siento que estoy viviendo Nada es como ayer Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel, amigo Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo No sabes la desesperación que sentí al leer la carta que me dejaste Sabes que no, yo no hubiera querido provocarte este dolor Pero yo pensé que te iba a hacer un gran favor librándose de ti Ay no, no, no digas eso No, yo nunca me lo hubiera perdonado Mi angustia, mi angustia me llevó a tomar una decisión equivocada Pero, pero Dios te dio a mi lado para que yo no cometiera esa locura Si, si algo malo te hubiera pasado yo me hubiera muerto también contigo Olvidemos el dolor, hija La dicha de tenerte entre mis brazos es más grande que cualquier otra cosa, mi amor Ya nada más me importa, nada Mamá Mamita, vamos a la iglesia A darle gracias a Dios Y a la Virgencita que nos concedió el milagro del perdón La amorcita Vamos, hija Sí Vamos Mamá Cristina, María del Carmen Qué alegría verlas juntas aquí en la iglesia Sí, padre María del Carmen y yo estamos juntas Mi hija está a mi lado Mi hija está a mi lado Y a mi lado va a permanecer siempre Y no me voy a apartar de mi madre nunca, padre, nunca Ay, bendito sea Dios que tocó sus corazones para que el perdón las uniera Soy tan feliz, padre Por eso venimos aquí para darle gracias a la Virgen Por favor, padre, denos su bendición Claro que sí Dios las bendiga Dios las bendiga Ya les dije que yo iré solo a la cascada Ustedes esperenme aquí No, pero yo voy contigo Necesito saber de mi hija Nosotras también Vamos Queremos ir, por favor Entiende, Carlos Manuel Si nos quedamos Nos vamos a morir de la pura Entiendan ustedes Sí, entiendan ustedes ¿Qué pasa si hay noticias? Esperen aquí, por favor Sí hay noticias Dios Las mejores del mundo Mi hija me ha perdonado Abrazame muy fuerte, amor Manténme hacia tu lado Yo quiero agradecerte, amor Todo lo que me has dado Házame que el tiempo pasa Y ese dos se detiene Hacía muchos años Que no se respiraba un ambiente de dicha en esta casa Yo creo que Desde que usted llegó con la niña que sin en brazos, señora Un hijo es la mayor bendición que Dios nos puede dar Ahora que tengo a María del Carmen conmigo Soy inmensamente feliz Yo también Yo también Mamá Te quiero mucho, mucho, mucho Qué bonito se oye que le digas, mamá Tú también seguirás siendo mi abuelita ¿Y tu tía? La podrás llamar libremente Hija María del Carmen Lo voy a gritar a los cuatro pesos Quiero que todos se enteren que encontré a mi hija Ay, niña, niña Hasta los ojitos te brillan de felicidad, mi hija Esta niña Tu mirada es como No sé, como Como algo distinto Un brillo Vicenta Candelaria Quiero decirles algo No estoy ciega Qué niña ¿Puedes ver? Sí Entonces La operación que te hicieron Resulta Sí 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 Sí, pero tuve que fingir Para protegerme del odio de Federico Quizá yo no debo hablar así Y este no es el momento Pero ojalá te libres pronto de aquí Así será Le preparo a Federico una trampa De la que no se va a salvar Haré que reconozca sus crímenes Para que pague por ellos Por todos ellos Pero hija ¿Por qué no quieres venirte a vivir aquí a la hacienda? Mamá No olvides que soy una mujer casada Greta el Carmen Tiene razón, tías Debe consultarlo con José María, su esposo Sí Tengo que hablar con él A ver si ahora sí quiere oírme Ay, mi niña Por favor No te des por mi vida Bueno En el matrimonio Pues no todo es miel sobre hojuelas Siempre hay problemas Y sobre todo al principio Bueno, eso dicen ellos No sé Hija Yo creo que debes esforzarte Estoy segura Que las cosas entre José María y yo se arreglan Porque ya no hay ningún motivo Para que no quiera perdonarme Tienes mucha razón Ve y convéncelo Sean felices Todo lo felices que se merecen Solo quiero Que quede muy claro Que si algo llegara a pasarme Antes de que esos trámites estuvieran listos Es mi voluntad Que María del Carmen Herede todos mis bienes Bien, estaré mañana en tu casa Para redactar tu testamento Gracias Marcelino Deseo proteger a mi hija De las garras de Federico Rivero No quiero que él vea Un solo centavo de mi fortuna Todo será para María del Carmen Mi hija Todo No te pierdas los últimos capítulos de Abrázame muy fuerte Dame que el tiempo pasa Y ese no te detiene